Ramón, ¿sabés que nosotros fuimos al testimonio con los productores? Porque qué mejor manera que saber si una máquina es eficiente a campo que escuchar la propia voz de los usuarios. Así que te invito y te invito a toda la teleaudiencia a que veamos esta primera parte, testimonio de los productores, usuarios de las maquinarias Monumental. Y están a toda hora con la atención. Con la gente de Achille Bastille, que sacase la gorra. La poné y siembra. Nos decidimos por esta semladora. La arranqué en el 2010 con una Monumental. Y en el 2017 la cambié por una más, un poquito más grande. La arranqué con una 7.250 y después cambié por una 8.300. En realidad fuimos a verla a la fábrica y nos gustó la máquina por el despeje, por el chasis, la robustez que tiene. Y la verdad que no nos equivocamos. La verdad que estamos muy contentos por la máquina. Y principalmente el espacio entre líneas de siembra. Yo tengo de grano fino y cumple las dos funciones, grano fino y grano grueso. Es una máquina bien distanciada, que no se atora fácil. Y entradora, tiene un buen peso, bien entradora. Con la concesionaria Pagro somos casi como amigos. Y están a toda hora con la atención ellos. Yo ando en esta máquina de grano fino, monumental. La verdad que con la gente de Achille y Bastille, que sacase la gorra, muy buenos productos. Han sacado una máquina sencilla de reparar. Una máquina sencilla, en regular. La verdad que muy buena máquina. Bueno, esta máquina aproximadamente ahora está más o menos en las 60.000 y algo de hectárea, está más o menos. Bueno, se ha hecho una reparación. Y a pista de vuelta. Mi experiencia empieza, que empecé a comprar una sembradora de 16 a 42 y 31 a 21. Y bueno, me dio muchos resultados. La había comprado y usado esa sembradora. Era nueva, tenía 1.000 hectáreas. Y yo le habré hecho 7, 8.000 hectáreas, más o menos, en todo. Y bueno, este año, ahora que pasó, antes de la soja, habrá sido octubre por ahí, compré una nueva que me la entregaron, sembré la soja, de la misma característica, de la misma línea sería. Y bueno, estoy conforme. Yo soy un productor que hago 250 hectáreas de soja, 100 de trigo, algo de maíz. Por ahí el maíz no lo hago, lo hago con otra máquina a 52, porque a 42 por ahí no hay maicero, que te lo trillen y qué sé yo. Me dio el resultado, una máquina sencilla, dentro de todo, nunca problema, lo único, nada de problema, lo único, sí, cambiar los discos, porque se gasta como cualquier sembradora, pero por otra cosa, ni un problema. Por eso me incliné otra vez, más cómoda para trabajar, para hacer mantenimiento, muy cómoda. La atención del concesionario, sí, está bien, muy bien, porque una vez se me rompió un cilindro y vine acá y tenían, me lo solucionaron, en el acto, de un marcador, ellos o sacan de la máquina de ellos cuando no están trabajando, la verdad que muy bien, muy bien. Sí, tenemos una monumental de 22 líneas de 52 y la usamos para uso propio. Sembramos más o menos unas 1.500 hectáreas al año, así que hoy en día la máquina tendrá unas 7, 8.000 hectáreas y estamos muy conformes con la marca. Nos decidimos por la monumental porque nos parece una máquina fácil de trabajar, fácil de operar, y bueno, en realidad eso nos llamó la atención, el despeje del suelo, la facilidad para maniobrar, y bueno, la verdad que estamos muy conformes con la máquina. La verdad, es una máquina que la pones al campo y no tenés mucho para renegar, digamos, la pones y siembra, es así. Sí, sí, estamos muy conformes con Apagro, la verdad que los chicos tienen la mayoría de los respuestos que por ahí son mínimos, pero bueno, ellos están siempre al salto y si no, Adrián nos presta algo de la máquina de él, no tienen drama en cuanto a eso, siempre la máquina está en funcionamiento. Nosotros tenemos una sembradora monumental, hemos estado con otras marcas, pero nos decidimos por esta sembradora, por las buenas prestaciones que tiene, nosotros somos una empresa que brinda servicios a terceros, y nosotros realizamos servicios de siembra de granos gruesos, nos permite adaptarnos bien a los que son los requerimientos de la zona. Encontramos una máquina que nos brinda buenos resultados, también nos gustó a nosotros por el tema de la facilidad de traslado que tiene, moverse dentro del lote, ya que los productores con los que nos manejamos no tienen extensiones tan grandes, son extensiones chicas, y permite una facilidad en cuanto al movimiento entre lote y lote. Entonces, eso también nos gustó mucho a nosotros en ese modelo de máquina, que es el autotra. El concesionario que tenemos aquí en San Justo, en cuanto a repuestos, nos abastece en cualquier momento que nosotros necesitemos, entonces quedamos muy conformes con la marca, y entonces nos decidimos por esa marca de sembradora, lo que es monumental, muy conformes con esa marca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!